Como irresponsabilidad, calificó el alcalde de Torreón, Jorge Sermeño, los casos de incidentes de camiones en Gómez Palacio que se han viralizado esta semana, y señaló que se trata de una situación que pone en alerta a las autoridades en toda la región para estar al pendiente de que no ocurran situaciones en otros municipios. El alcalde dijo que para evitarlo, se debe de apostar en todo momento a la capacidad de los conductores, pues se trata de una actividad en la que no solamente se ponen ellos mismos en peligro, sino también a los pasajeros de las unidades que con gran medida son estudiantes, personas de la tercera edad y niños pequeños. El alcalde también agregó que, al menos en la ciudad de Torreón, buscarán extender la supervisión para las unidades de las rutas urbanas y mantener un control estricto, principalmente a través de acciones de autotransporte, pero también de otras oficinas que supervisan la movilidad en la ciudad. La experiencia y el conocimiento para manejar los autobuses, pues, que no es el riesgo de ellos, sino de la gente que lo gusta.